A mi no me espanta el muerto y los que lo van cargando Yo solamente respeto las leyes de mi trabajo Yo soy el doctor del pueblo, graduado para curarlo Yo no sé decir no puedo, si no tengo lo consigo Si por algo están sufriendo, no más digan rana y brinco Les cobro la medicina y por consultarme un 5 Me llevo pa' allá y pa' acá, atendiendo a mucha gente Me llevan grandes amigos, doctor quiero verlo urgente Cristóbal se ha puesto malo, necesita que lo inyecte Estoy pa' servir al pueblo, ya lo saben camaradas No esperen ponerse graves para echarme una llamada Yo atiendo de día o de noche, no importa si es madrugada Sé que hay mucha competencia, pero yo estoy sin cuidado A mi me sobra el trabajo y yo estoy bien preparado En mi consultorio tengo todo lo más necesario Saludos a mis pacientes en Texas y Colorado También hay en Salt Lake City, en Albuquerque, en Chicago California y Arizona, Nevada mi gran mercado Cuando me mueras, como te agradecería Que pusieras en mi tumba, dos botellas de mezcal Porque sé que de morir me de una cruda Sabes bien que es culpa tuya, por no poderte olvidar Todas las noches cuando agarro la botella Yo te miro dentro de ella y me pongo a platicar Al rato siento que me abrazas y me aprietas Cual si fuera cosa cierta, te amo y te amo y no es verdad Cuando al fin vuelvo de mis locos pensamientos Empiezan los sufrimientos, porque te busco y no estás De mis ojos empieza a brotar el llanto Porque yo te quiero tanto y no lo puedo evitar Todas las noches cuando agarro la botella Yo te miro dentro de ella y me pongo a platicar Al rato siento que me abrazas y me aprietas Cual si fuera cosa cierta, te amo y te amo y no es verdad Cuando al fin vuelvo de mis locos pensamientos Empiezan los sufrimientos, porque te busco y no estás De mis ojos empieza a brotar el llanto Porque yo te quiero tanto y no lo puedo evitar Cabello largo Rengando un viejito a las puertas de un panente Un gallo giro llevaba y se lo mostro a la gente También bastante dinero Quería una pelea muy fuerte Allí la por aguas calientes un térmice celebramos Cuando llegó aquel viejito a los partidos retaba Quería jugar doce millones A una pelea extraordinaria A una pelea extraordinaria A una pelea extraordinaria Lo estante muy disgustado Tu nombre se levantó Le dijo recto maldito, te quitaré lo boco Me gustaría más tu apuesta Si le doblas el valor Luego que hicieron el plato Le echaron a un colorador Su placerá y al idiompe Legitimó americano Todos los apostadores Al tiro se le voltearon Luego soltaron los gallos Y en el aire se agarraron El tiro se fue pa' atrás De la mechuga borrado Pero cantaba en el ruedo Había muerto el colorado El recuo del gallo trino Impresionó a los cañeros Porque llevaba una bolsa A reventar de dinero En un pueblo de Chihuahua Ahí tiene su gallinero El recuo del gallo trino El recuo del gallo trino En un pueblo de Chihuahua ¿Qué rayos me pasa a mí, que quiero llorar? Gritarlo, maldito sea tu amor, ¿cómo te estoy adorando? ¿Qué suerte me cargo yo, quisiera no haber nacido? ¿Pa' qué te fui a conocer, si eres un caso perdido? Si un día te fuiste de mí, y hoy vuelves, demonios, ¿qué hago? Si te perdono pa' qué, si te maldigo que gano, mejor tú sigues feliz, y a mí que me lleve el diablo. ¡Bonito, mi chapete! Cantinas, muchas cantinas, recorro de arriba abajo. ¡Gracias! 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 Si te perdono pa' qué, si te maldigo que gano, mejor tú sigues feliz, y a mí que me lleve el diablo. ¡Gracias! 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 No me hagas menos, no te fañas, no me desprecies, ¡no me hagas mal! Porque te quiero, porque te adoro Porque me muero en mi soledad Pero algún día donde te encuentres Tendrás que oír mi triste canción Ella se lleva mi último aliento Porque te encanta mi corazón ¿Cómo quieres que esté yo conforme? Si te di lo mejor de mi vida Le quité la corona a una reina Para dárselo a una perdida Está bien el cometer errores Pero el miocro no tuvo medida Y alfombrero donde pisas con rosas Con los pétalos más delicados Te quité de pisar en espiras Y en el lodo donde habías pisado Ahora veo cuál ha sido mi premio Más merezco por ser descuidado Le tiraste a caballo de espadas Por la espalda quisiste acabarlo Parabuena que es un gran filete Contra el fuego venía preparado Ahora vuelve aunque tú no lo quieras A sufrir en tu negro pasado Ahora llega la dueña del trono Y le vas a entregar su corona De rodillas le pides disculpas Para ver si acaso te perdonas Y enseguida te vas a la calle No me importa el rumbo que tú tomas Serenito sin pisa niñalito Se despide el caballo de espadas Solo cuido por trancas de clase Porque mulas vendo por manadas Por millones he visto en los aires Las gaviotas volar por parvadas Por millones he visto en los aires Y ahora amigos Después de la escuela A bailar Pero que malazo ¡Júrale! Con este ritmo se mueve un ton Este es el baile de toda la nación Con este ritmo se mueve un ton Nadie se mueve un ton Nadie se puede quedar acercado En tu corazón En tu corazón En tu corazón A todo el mundo este baila con la llave Y ahora todos Mi escena son Bailemos con el tucca Bailemos con el tucca Bailemos con el tucca Tucca, 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 tucca Con este ritmo se mueve un ton Con este ritmo se mueve un ton Este es el baile de toda la nación Con este ritmo se mueve un ton Este es el baile de toda la nación Mujerense todos, muerense todos Mujerense todos y levanten los brazos Con este ritmo se mueve un ton Nadie se puede quedar acercado Con este ritmo se mueve un ton Nadie se puede quedar acercado En tu corazón En tu corazón A todo el mundo este baila con la llave Y ahora todos Mi escena son Bailemos con el tucca Bailemos con el tucca Bailemos con el tucca ¡Suscríbete al canal! 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 Para atrás. Para atrás. Voy a invitar. Para todos lados. Siempre me dejo. Tengo la oportunidad. Voy a observar. Por los tres estrellas. Por el que no van. Por todo elé. Voy a explicar. Para no chocar. Para el cole va. Venga, si vamos. Vamos a ver. Con este ritmo Vamos a este Igualito mismo Uno, dos, tres Y a la derecha arriba, frente a la izquierda Y a la izquierda arriba, frente a la izquierda Para atrás Y a la izquierda arriba, frente a la izquierda Y a la izquierda arriba, frente a la izquierda Arrenda, arriba Arrenda, arriba Esa Arrenda, arriba Arrenda, arriba Y a la derecha, frente a la izquierda Esa Esa Tengo tres viejas señores, viviendo en la misma casa No se pelean ni discuten, ya saben de qué se trata A las tres las quiero mucho, porque son las que no hay nada Siempre las traigo conmigo, me encanta su compañía No puedo vivir sin ellas, son mi mayor alegría Y aparte me daré nada, me dan poder en la vida Blanquesta quema, se muere, recibe buenas, me pongo Marí, mora, rosa, pasteles, su cuenta es puro el topo Y la negra, traigo en mis venas, besa su lema del lobo Hay mucho desierto Las tres mujeres que tengo, trabajan todos los días Son las que me han hecho fuerte, hay en mi lavandería Me la rito, junto con ellas, cuando cae la policía Cuídense de estas tres viejas, porque son de alto peligro Si te descuidas, te atrapan, y se te acaba el corrido Pero quiero, te quiero entrar, que no estoy arrepentido Blanquesta quema, se muere, recibe buenas, me pongo Marí, mora, rosa, pasteles, su cuenta es puro el topo Y la negra, traigo en mis venas, besa su lema del lobo Marí, blanca Hey! 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 Y tus cuñales en el alma, y tus caricias me sigues entregando No me importa que me dejes medio muerto, de todos modos yo te sigo amando Tú me hiciste predaciendo la existencia, de milagros sigo respirando Pero si muero, el cielo me devuelvo, para albesar y acariciar todo tu cuerpo Pero si muero, el cielo me devuelvo, para albesar y acariciar todo tu cuerpo Óbrame la puerta que me ando cayendo, no tengo borracho No he tomado nada, lo que sincero es que clavaste y lavar Con tus imprecios me vengo muriendo, tú no comprendes lo que yo te quiero Y me correspondes, tirándome a lujas, en situación donde no sé lo que buscas Es que el cariño es tan inmensa y sincero, que me clavaste en el alma, y tus caricias me sigues entregando No me importa que me dejes medio muerto, de todos modos yo te sigo amando Tú me hiciste predaciendo la existencia, de milagros sigo respirando Pero si muero, el cielo me devuelvo, para albesar y acariciar todo tu cuerpo Pero si muero, el cielo me devuelvo, para albesar y acariciar todo tu cuerpo ¡Más allá! ¡Más allá! ¡Más allá! ¡Más allá! ¡Más allá! Porque no sé lo que buscas, es que el cariño está en un mes y sincero Tú me traves en los puñales y en el alba, y tus caricias me sigues fregando No importa que me dejes medio muerto, de todos modos yo te sigo amando Tú me hiciste pedacito la existencia, de mi labra sigo respirando Pero si muero, el cielo me devuelva, para besar y acariciar todo tu cuerpo Pero si muero, el cielo me devuelva, para besar y acariciar todo tu cuerpo Pero si muero, el cielo me devuelva, para besar y acariciar todo tu cuerpo Pero si muero, el cielo me devuelva Pensando estoy, ¿dónde estará? Mi lindo amorcito que se me ha perdido y no puedo encontrar Llorando está, en tu corazón Porque necesito que vuelvas conmigo a entregarme tu amor Lágrimas, lágrimas, lágrimas Me siguen donde quiera que voy Lágrimas, lágrimas, lágrimas Desde que tú me dijiste adiós Y haces falta tú, como te extraño amor Solo me acompaña con esta tristeza y esta soledad Llorando está, en tu corazón Porque necesito que vuelvas conmigo a entregarme tu amor Lágrimas, lágrimas, lágrimas Me siguen donde quiera que voy Lágrimas, lágrimas, lágrimas Desde que tú me dijiste adiós Lágrimas, lágrimas, lágrimas Me siguen donde quiera que voy Lágrimas, lágrimas, lágrimas Desde que tú me dijiste adiós Central de la luna Central de la luna Vestido de la luna Se llevan a mi novia Muy lejos de aquí La llevan a otra parte No quieren que la vean No quieren que ella sea La que me ha enviado a mí Central de la luna Lugar de despedida Mis ojos la divisan Por última vez Mis ojos empañados Y el llanto que me brota Hace más triste ahora Que no la vuelva a ver La gente presurosa Corriendo en los pasillos Es gente que ha llegado O gente que se va El ruido de camiones Con el motor en marcha Arman un gran bullicio Y me hacen sufrir más Buscándolos sandales La línea que va a llevar Anuncia la salida Es hora de partir Desde la ventanilla El día de esas señas Como diciendo vida Nunca te olvidaré Nunca te olvidaré Que el tema Dios querido Que un día pronto regrese Para esperar la noche Como lo hice ayer No importa que sus padres Se opongan a la hora Y aunque no les comienza A descer mi mujer Sale pa' chihuahua Sale pa' chihuahua El viento sopla Que frío hacia afuera Nomás rechinan Las razas de madera Las hojas secas Apisan las veredas Y a mí me siguen Cubriendo nubes negras El viento sopla Y nada me consuela Sin ti mi vida Se acaba Y ni te enteras Mi alma bloquea Quisiera que me vieras Mi espanto es triste Me estupe la tristeza Y se la saben Cántala con nosotros Las casas Que frío hacia afuera Eso Parecen derrumbarse Igual que ellos se quejan Desde que te marchaste Las casas de madera Las casas de madera Y a mí si no regresas Y a mí si no regresas Un día van a enterrarte Aguas ¡Váigala! 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 El viento sopla Y nada me consuela Sin ti mi vida Se acaba Y ni te enteras Mi alma bloquea Quisiera que me vieras Mi espanto es triste Me supe la tristeza Las casas De madera Parecen derrumbarse Igual que yo se quejan Desde que te marchaste Las casas De madera Las casas Se agritan con el aire Y a mí si no regresas Un día van a enterrarme ¡Apláudanla! 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 La vida Como madre Corriendo el mundo Si quieren que se los diga, yo soy un alma sin dueño, a mí no me falta nada, para mí la vida es un sueño. Yo tomo cuando yo quiero, no miento, soy muy sincero, y soy como las gaviotas que vuelan de puerto en puerto. Yo sé que la vida es por tal, al fin que también la debo. El día que yo me muera, no voy a llevarme nada. Al quedarme, justo al gusto, la vida pronto se acaba. Lo que pasó en este mundo, nomás el recuerdo queda. Ya muerto, voy a llevarme. Que se escuche el ritmo para el que sigue siendo el rey del acordeón. El día que yo me muera, no voy a llevarme nada. Hay que darle gusto al gusto, la vida pronto se acaba. Lo que pasó en este mundo, nomás el recuerdo queda. Ya muerto, voy a llevarme. No más un puño de tierra. Llegó rengueando un viejito a las puertas de un palenque. Un gallo giro llevaba y se lo mostró a la gente, también bastante violento. Que haría una pelea muy fuerte. Allá por aguas calientes, un derby se celebraba. Y cuando entró aquel viejito, a los partidos restaba. Que haría jugar dos millones, a una pelea extraordinaria. Bastante muy disgustado, tu logra que se levantó. Le dijo rey con maldito, te quitaré el robo con… Me gustaría más tu apuesta, si le endoblarás el valor. Y siguen los corridos mis auténticos terribles del norte. ¡Eso! Después caicieron en rato, mostraron a un colorado. Su placeran, Jenny López, legítimo americano, todos los depostaron bien. Al giro se le voltearon. Cuando soltaron los gaños, en el aire se agarrando. El giro se echó patrán, de la fe yo he cortado, pero cantaba en el ruendo. Había muerto el colorado. El reino del gallo giró y presionó a los galleros. ¿Por qué llevaba una bolsa a reventar dañinero en un pueblo de Chihuahua? Ahí tiene su gallinero. El reino del gallo giró y presionó a los gallinero. ¡Sobre el gallo giró y presionó a los gallinero! El reino del gallo giró y presionó a los gallinero. Ya tengo la caja lista para cuando yo me muera Para cuando a mí me encierren a los bienes vida seria Porque nunca fui droguero y no quiero dejar deuda Traigan de vino y cerveza para seguir la parranda Y pónganme esos corredores, que era una buena suña canta Para morirme contento, no más eso me hace falta Mientras se dio una de vida Voy a vivir el momento Al cabo que ya he muerto, no voy a ocupar dinero Mejor me roba historica, llamo al opa que lo quiero Esta pura verdad compadre Y échale como siempre mis auténticos terribles del norte Hay muchos que son muy ricos, pero nunca gastan nada Le piensan para comprar, aunque tengan mucha nana Mejor prefieren dejar toda su feria guardada Voy a darles un consejo a los que tienen dinero Que se gasten sus billetes, en vino, fiestas y damas Que al cabo cuando se mueran, no van a llevarse nada Yo quiero que me recuerden Los que fueron mis amigos Como aquel hombre derecho, que es muy noble y muy querido A los que un día yo perdí Me distolpa en mí, amigo Va amanecer otra vez Y yo sigo con te mismo Tomando puro licor Para ver si así lo olvido Voy a estar mal con mi vida Frente a una copa de vino No sé por qué me dejó Ni sé por quién se ha marchado Dejándome en mi dolor Y ahogado en un mar de llanto Está enjabando mi vida El alcohol me está matando Voy a tomar mientras pueda Voy a llorar mientras viva Este dolor que yo siento No sé pura Con tequila Al fin Que nada me importa Tardí lo que más quería Eso es cierto Mis auténticos Terribles del norte Eso No sé por qué me dejó No sé por qué me dejó No sé por qué se ha marchado Dejándome en mi dolor Y aunque duela Un mar de llanto Está enjabando mi vida El alcohol me está matando Voy a tomar mientras pueda Voy a llorar mientras viva Que este dolor Que el dolor que yo siento No sé pura Con tequila Al fin Que nada me importa Perdí lo que más Quería A ver Todos carejitos Bailando y aplaudiendo El pasito puntún Al estilo terrible Eso Si bailan de aquí Pa' ya Si bailan de allá Pa' ya Enseguida Tu verás Pasito puntún Pasito puntún Pasito puntún Pasito puntún Pasito puntún Pasito puntún Pa' que todos bailen Pa' que todos gocen Algo que es muy nuevo Que nadie conoce Cuando vayas a bailar No te olvides de Malca Porque siempre te enseñé Pasito puntún 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 Si bailas de aquí Pa' ya Si bailas de allá Porque enseguida tu verás Pasito tum tum, pasito tum tum, pasito tum tum Pasito tum tum, pasito tum tum, pasito tum tum Pa' que todo bailes, pa' que todo goce Algo que es muy nuevo, en alguien goce Cuando vayas a bailar, no te olvides de margar Porque siempre te enseñé Pasito tum tum, pasito tum tum, pasito tum tum Pasito tum tum, pasito tum tum, pasito tum tum Pasito tum tum tum, pasito tum tum Pasito tum tum, pasito tum tum Sigo siendo de mi rancho Aunque a muchos no les puede Porque soy un criminal No han dejado de juzgarme Hoy se paran de defenderme Hoy ganó muy bien, cobardes Por culpa de unos traidores Tuve que dejar mi tierra Cuando quisieron matarme Por causa de una parcela Yo nunca les ve ni enrede Aunque viví en la pobreza Una tarde de un domingo Unos hombres me rodearon Pensaron a festinarme Aromelas percinaron Yo tuve que disparar Y mi vida desgraciaron Síguenos corridos Con los auténticos En el reino del norte Eso Cuantos hombres como yo Ya nunca han vuelto a su tierra Por amor en la justicia Cambian al que los detengan Dejan su esposa y sus hijos Sufriendo hoy en la pobreza Una treinta y ocho super Siempre la traigo pa' quedar Con cachas de puro hueso Es blanca y bien pa' poner No es para matar a nadie Las pasiones se ocuparán Pero un día voy a volver A pasearme por mi tierra A recorrer los lugares Donde de niño creciera Porque soy nacido ahí Aunque algunos no me quieran A mí no me espanta el muerto Ni los que lo van cargando Yo solamente respeto Las leyes de mi trabajo Yo soy el doctor del pueblo Graduado para curarlo Yo no sé decir no puedo Si no tengo lo consigo Si por algo están sufriendo No más siguen rana y brinco Les cobro la medicina Y por consultarme un cinco Me llevo pa' allá y pa' acá Atendiendo a mucha gente Me llevan grandes amigos Doctor quiero verlo urgente Cristóbal se ha puesto malo Necesita que lo inyecten Estoy pa' servir al pueblo Ya lo saben camaradas No esperen ponerse graves Para echarme una llamada Yo atiendo de día o de noche No importa si es madrugada Sé que hay mucha competencia Pero yo estoy sin cuidado A mí me sobra el trabajo Y yo estoy bien preparado En mi consultorio tengo Todo lo más necesario Saludos a mis pacientes En Texas y Colorado También hay en Salt Lake City En Albuquerque y Chicago California y Arizona Nevada mi gran mercado Cuando me mueras Como te agradecería Que pusieras en mi tumba Dos botellas de mezcal Porque sé que de morirme De una cruda Sabes bien que es culpa tuya Por no poderte olvidar Todas las noches Cuando agarro la botella Yo te miro dentro de ella Y me pongo a platicar Al rato siento Que me abrazas y me aprietas Cual si fuera cosa cierta Te amo y te amo y no es verdad Cuando al fin vuelvo De mis locos pensamientos Empiezan los sufrimientos Porque te busco y no estás De mis ojos Empieza a brotar el llanto Porque yo te quiero tanto Y no lo puedo evitar Todas las noches Cuando agarro la botella Yo te miro dentro de ella Y me pongo a platicar Al rato siento Que me abrazas y me aprietas Cual si fuera cosa cierta Te amo y te amo y no es verdad Cuando al fin vuelvo De mis locos pensamientos Empiezan los sufrimientos Porque te busco y no estás Porque te busco y no estás De mis locos Empieza a brotar el llanto Porque yo te quiero tanto Y no lo puedo evitar Y no lo puedo evitar También bastante dinero Quería una pelea muy fuerte Allí la corajos calientes Un térmice celebramos Cuando llegó aquel viejito A los partidos retaba Quería jugar 12 millones A una pelea extraordinaria Bastante, muy disgustado Un hombre se levantó Le dijo recobaldito Te quitaré lo bocón Me gustaría más tu apuesta Si le doblas el valor Luego que hicieron el plato Le echaron a un colorador Su placerá ya dio Un hombre legítimo americano Todos los apostadores Al tiro se le voltearon Luego soltaron los secarios Y en el aire se agarraron El giro se fue para atrás De la mechuga bordado Pero faltaba en el ruedo Había muerto el colorado El rego del caño frío Impresionó a los secanieros Porque llevaba una bolsa A reventar de dinero En un pueblo De Chihuahua Ahí tiene su gallinero El rego del caño frío Me de Chihuahua Ya mire que me lleve el diablo ¿Qué rayos me pasa a mí? Que quiero llorar, gritarlo Maldito sea tu amor ¿Cómo te estoy adorando? ¿Qué suerte me cargo yo? Quisiera no haber nacido ¿Para qué te fui a conocer? Si eres un caso perdido Si un día te fuiste de mí Y hoy vuelves, demonios, ¿qué hago? Si te perdono pa' qué Si te maldigo, qué galo Mejor tú sigues feliz Y a mí que me lleve el diablo Cantinas, muchas cantinas Recorro de arriba Abajo Estoy hasta el mero fondo No puedo caer más bajo Si te perdono Si te perdono pa' qué Si te maldigo, qué galo Mejor tú sigues feliz Y a mí que me lleve el diablo Yo no puedo caer más impro Si te perdono pa' round Y a mí que me lleve el diablo Fisca rotema No puedo caer más Yo no puedo caer más Aunque te alejes para olvidarme No lograrás tu negra intención Porque tú llevas dentro de tu alma Mi gran cariño y mi gran pasión ¿Son falsedades o son capricios O es un orgullo lo que hay en ti? Tú me haces menos y eso me duele Me duele el alma y me hace sufrir No me hagas menos, no te me vayas No me desprecies, no me hagas mal Porque te quiero, porque te adoro Porque me muero en mi soledad Pero algún día donde te encuentres Tendrás que oír mi triste canción Ella se lleva su último aliento Con que te canta mi corazón No es mentira compadre No te me vayas, no me desprecies No me hagas mal Porque te quiero, porque te adoro Porque me muero en mi soledad Pero algún día donde te encuentres Pero algún día donde te encuentres Con que te encanta mi corazón Como quieres que esté yo conforme Si te di lo mejor de mi vida Le quité la corona a una reina Para dárselo a una perdida Está bien el cometer errores Pero el mío creo no tuvo medida Y alfombrero donde pisas con rosas Con los pétalos más delicados Te quité de pisar en estiras Y en el lodo donde habías pisado Ahora veo cuál ha sido mi premio Más merezco por ser descuidado Le tiraste al caballo de espada Por la espalda quisiste acabarlo A la abuela que es un gran filete Contra el fuego venía preparado Ahora vuelve aunque tú no lo quieras A sufrir en tu negro pasado Ahora llega la dueña del trono Y le vas a entregar su corona De rodillas le pides disculpas Para ver si acaso te perdona Y enseguida te vas a la calle No me importa el rumbo que tú tomas Cerenito sin pisa ni alto Se despide el caballo de espadas Solo cuido por trastas de clase Porque mulas vendo por manadas Por millones he visto en los aires Las gaviotas volar por parvadas No me importa el rumbo que tú tomas 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 Gracias por ver el video.